Ahora Yo que te di amor y todo el corazón No soy muy mala y nada de lo que te diste, hijo Lo tuyo fue traición, nada te preocupes De lo contrario yo a ti siempre te daba la boca Porque eres mala, mala, mala en la vida No soy muy mala y nada de lo que te diste, hijo Porque eres mala, mala, mala en la vida Aún así yo te quiero a un poco Y como dices, como dices, como dices Vente, vente Aún acento mirar Vente, vente Me está volviendo a recordar Vente, vente Aún acento mirar Vente, vente Me está volviendo a recordar Vente, vente Aunque sea un poquito Vente, vente Pero debe nadar Vente, vente Vente, vente Cochilada, mi amor ¡Suave! ¡Fuente no va! ¡The kicks! ¡Órale! ¡Móselo bonito! ¡Móselo no va! ¡The kicks! Próximamente ¡Ándale! Yo que te di amor y todo el corazón No soy muy mala y nada de lo que te di te importaba Lo tuyo fue traición, la que te preocupó De la compañera yo a ti se perdedaba en la parte No eres mala, mala, mala conmigo No soy muy mala y nada de lo que te di te importaba No eres mala, mala, mala conmigo Aún así yo te quiero amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bim, 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 bim Aún extraño tu mirada Bim, bim, bim Me he estado aliento recordar Bim, 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 bim Aún extraño tu mirada Bim, bim, bim Me he estado aliento recordar Y eléjame Aunque sea un poquito Y pero debe nadar La linda Huawei Y el pero la linda Huawei Allí en el cielo ¡Ahora! ¡Rondre jura! ¡Échame una paradita! ¡Rondre jura! Oscar Juárez Ah, qué chingón está disfrutando la banda esta noche Con nosotros Quiero escuchar ¿Qué? ¿Qué?